Un clásico del cine, recordado por ser una de las historias de amor más conocidas y más trágicas de todos los tiempos. Pero a la gente se le olvida que tiene bastante acción. De hecho, esta película esconde tantas cosas antes y después de su estreno que le dan más fuerza como un clásico. Vímonos una vez más al auto de La Ruta del Geek. Les saluda Jorge y esta semana fuimos al Festival Internacional de Cine de Panamá, International Film Festival y FF Panamá. Nosotros nos encontramos con excelentes amigos como Juanfra del canal Última Fila, que nos pueden seguir en Instagram y TikTok. Noticias del mundo del entretenimiento con un espíritu bastante joven. David Ortega tiene bastantes cosplays retro. Fiorella Fiorensa, una super gran amiga que también sigue bastantes noticias y hace bastantes reseñas de El Mundo del Cine, series de televisión y de todo un poco. Excelentes canales y fue genial encontrar a estos amigos por allá. También fue genial ver a John Travolta llegando. Uno de los highlights fue la oportunidad de ver Casablanca. Este es un clásico del cine. No hay más nada que decir. Tiene una técnica de filmación impecable. Los personajes son memorables. El guión es sumamente mágico. Me encantó que no solo tener la oportunidad de ver Casablanca en el cine, porque nunca la habíamos visto en el cine, pero también me encantó la vibra que había en la sala. La gente estaba enamorada de estos personajes. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas que esconde Casablanca y vamos a repasar un par. Primero que todo, el en el elenco. Sabemos que está Humphrey Bogart. Saben que un miembro del elenco es Conrad Bid. Conrad Bid es el actor que sale en la película The Man Who Lash, una película de horror que inspiró a Bill Finger a darle la idea a Bob Kane para crear el Joker, el villano de Batman. También aparece en la película Claude Royce como el jefe de policía Louis Renault, que es uno de mis personajes favoritos de toda la película y sin duda es el favorito de muchos. Uno de los actores que salen varias películas de horror de Universal, incluyendo El Hombre Invisible. Y también aparece Peter Lorre. Peter Lorre es un actor bastante popular de la época que era constantemente parodiado en caricaturas de Warner Brothers. Todas estas caricaturas de Warner las siguen dando hasta el sol de hoy y siempre aparece un personaje, a veces Piolín, imitando a Peter Lorre. Creo que muchos niños o muchos adultos ni siquiera entendieron la referencia. Se nota en la estética de la película que fue bastante influyente en películas mucho más modernas y favoritas. Muchos se nota la inspiración en la escenografía de Indiana Jones, tanto en Los Cazadores del Arca Perdida como en Indiana Jones y La Última Cruzada. Y puede que un poquito en El Templo de la Perdición. El personaje de Ferrari tiene un atuendo muy similar al que le dan a John Rhys-Davies para interpretar a Salah en Indiana Jones y La Última Cruzada. Aunque esta imagen de un hombre obeso de traje blanco con un sombrero fest es bastante popular o estereotípica, al punto de que hay un villano en los cómics de X-Men, Amal Farouk, el Rey Sombra, que en su forma humana tiene un aspecto similar. Este personaje fue interpretado por Aubrey Plaza en la serie de Legion. Humphrey Bogart interpreta a un cínico de buen corazón, a que ayuda a una joven de Bulgaria que está tratando de escapar de Casablanca. Este personaje fue interpretado por Dewey Page, la hijastra de Jack Warner, el dueño de Warner Brothers en ese momento. Y al mismo tiempo, volviendo al tema del cínico de buen corazón, la cultura popular y la ciencia ficción está llena de este tipo de personaje, un personaje amargado, con comentarios sarcásticos, que puede ser incluso bien pendiente. Debajo de ese tosco exterior hay una persona muy buena. Reed tiene este bar donde no solo es una fachada para desahogarse y mantenerse en otra de su oscuro pasado, sino también para poder entregar los documentos necesarios para que muchas personas puedan salir. Entonces es que cuando llegan el General Blancer y el Capitán Renault tienen una misión a Rick que tiene que ver con el amor perdido de su vida, Ilsa, y su actual esposo, un revolucionario llamado Víctor Laszlo. Durante las películas se van revelando cosas sobre todos estos personajes, más que nada la trágica historia de amor que hay entre Víctor Laszlo, Rick e Ilsa. No, no hay un final alternativo como en Los Simpsons. Hubiese sido divertido, pero no hay un final alternativo. Curiosamente sí existe una versión de los Looney Tunes que se lanzó para un aniversario de Casablanca. Y de hecho existe un libro llamado Time Goes By que trata de ser una secuela, pero el libro no fue muy bien recibido para nada. Me recordó a dos cosas. La manera en la que Ilsa rompe con Rick revelando que ella ya tenía una relación secreta y que Rick no era el principal de esta relación secreta. Se parece mucho a la manera en la que fue escrita en los cómics de X-Men, casualmente, otra coincidencia con X-Men, cuando Scott Sommer, cuando Cíclope, dejó a Madeline Prior con el bebé Nathan al enterarse que Jean Grey estaba viva después de la saga del Fénix, después de años de pensar que estaba muerta. Una maniobra a la que llamaremos el Scott Sommer's Optic Blast Special. También me recordó bastante a Cuatro Bodas en Funeral, esta película donde Charles se encuentra con Carrie, se enamora de Carrie perdidamente y después de tener una noche en la que simplemente acordaron no hablar de sus pasados, cuando ellos se reencuentran resulta que Carrie también tenía una vida totalmente secreta ya hecha. Charles en ese momento de la película no es el principal de la historia. Brian Singer ha mencionado en varias ocasiones que el título de su película, The Usual Suspects, salió de esta frase. La canción As Time Goes By es una canción clásica, se ha convertido en el himno de Warner Brothers al punto que salen todos sus intros desde hace bastantes años, existe una película de Woody Allen llamada Played Against Sam en la que un fanático del cine de Humphrey Bogart, obsesionado con Casablanca, termina recibiendo consejos románticos de su amigo imaginario, una versión que él se creó de Humphrey Bogart. Nos vemos, gracias por acompañarnos en esta lista de referencias de la Rotel Geek. Nos vemos en la próxima. Like this is great. Like this is great.